Muy bien señoras y señores, ya está con nosotros Carlos Colo González con la actualidad deportiva como es habitual en cada jornada, acompañándonos aquí en la pantalla del 3. Carlos, el placer recibirte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, el placer como siempre es mío de poder compartir con ustedes estos minutos aquí en la pantalla de Canal 3 con la información deportiva, con la rehabilitación de las canchas de fútbol 5, de las plazas, de los gimnasios. Bueno, Delmar Silveira, el encargado de deporte de la ciudad de Artigas, habló con nuestros compañeros donde justamente se van a reacondicionar las plazas, la piscina y el estadio Matías González. En lo que se refiere a la unidad de deportes de la Intendencia Departamental de Artigas, estamos en un compás de espera, ¿verdad?, en todo lo que concierne a las diferentes disciplinas deportivas que se realizan aquí en el gimnasio Cerrado Municipal, como así también en Plaza de Deportes. Estamos a la espera, tema pandemia, por lo tanto estamos todos en ese compás de espera y veremos qué tiempo más tendremos que esperar para reiniciar todas las actividades deportivas. En la piscina municipal, bueno, como lo hacemos durante todo el año con el personal de la unidad de deportes, se hace el mantenimiento, la limpieza de la misma y bueno, esto como que funciona full cuando le damos la bienvenida a la temporada en pleno verano, pero no descuidamos el trabajo que hay que hacer durante todo el año, ¿verdad? El Estadio Matías González, bueno, también trabajando y precisamente en esta jornada reiniciamos la tarea de limpieza de las tribunas. Estamos haciendo la limpieza de las tribunas para posteriormente pintarlas, como así también el palco oficial, la propia fachada del Estadio Municipal y aguardando la confirmación de la fecha del reinicio de las actividades deportivas en nuestro principal escenario deportivo. Bien, ¿se mantiene alguna reunión con las diferentes ligas, las divisionales A y B de acá de Artigas para, bueno, a ver cuándo vuelve la actividad futbolística? Sí, estamos en permanente contacto con las autoridades del fútbol. Mantuvimos una reunión muy importante con el presidente de la divisional, el doctor, perdón, el maestro Enrique Minucho Santana y demás integrantes de la liga y en breve también vamos a lanzar una novedad muy importante para la afición deportiva local que se relaciona con las actividades que se desarrollaron en el Estadio Matías González en un acuerdo entre la Intendencia Departamental de Artigas y la Liga de Fútbol de Artigas. Estamos esperando la fecha de confirmación para que arranque la actividad deportiva. Gracias.